Esto es lo que le espera a esta mujer que hizo todo este daño. Se le regresa, se le regresa, mira, no ha podido escapar de esto, ¿por qué? Porque no ha sabido protegerse, porque ha sido una persona empírica, una persona que no estaba preparada para meterse con energías tan oscuras, pero lo hizo porque pensaba que de esa manera iba a lograr desestabilizar la relación o la conexión que tú tienes con tu persona. Se equivocó, lamentablemente se equivocó, porque todo lo que le viene a esta mujer que hizo magia negra, que hizo brujería, que quiso jugar a la bruja, ahora le vienen a reclamar, le vienen a reclamar corazón, porque es como un pago que prometió esta mujer, pero lamentablemente no le resultó como pensaba. Quería a tu persona especial, quería a tu emperador, quería a tu alma, a tu llama gemela, pero como no pudo con ustedes dos, ahora a esta mujer le viene la torre, a esta mujer le vienen a reclamar su vida. Hola, 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 ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, será el lunes esotérica. Nos vamos a dar una lectura de amor para ustedes, para ver qué es lo que hay en el alma, corazón, la mente de tu personita especial, la persona de tu interés, hacia dónde va la relación o la conexión que puede existir entre ustedes. Te voy a pedir, para eso que traigas en este momento a tu memoria la imagen de tu persona, sin ningún tipo de apego, dolor ni resentimiento alguno, para poder conectarme con esta energía. Siempre recordarte que estas lecturas son totalmente atemporales, no tienen tiempo de caducidad, que en el momento que tú la veas, será tal vez el momento preciso para ti. También recordarte que son lecturas muy generales, totalmente, para la colectiva, si esto aplica para ti bien, si no entrega al universo, no pasa nada. Así que vamos a ver qué es lo que nos quieren decir los seres de luz acerca de tu situación amorosa, la personita de tu interés, hacia dónde va la relación, la conexión que pueda existir entre ustedes. Bueno, les pido disculpas, estoy un poquito enferma, pero si estoy haciéndoles sus lecturas, no quiero hacerles faltar sus lecturas. Bueno, la primera carta que me están mostrando aquí, hay una energía femenina, aquí hay una mujer que obviamente te tiene muy mala voluntad, es una persona que ha venido siéndote la vida muy difícil. Hay una energía muy oscura, definitivamente esta mujer te ha venido trabajando durante mucho tiempo. Me muestra que es alguien que en algún momento te tuvo tal vez como blanco de sus ataques. Yo siento que si te ha atacado, bueno, hay muchas circunstancias, me muestran, es como, primeramente me muestran como el querer ser como tú, envidia. Siento que esto puede tratarse también de tu pareja, una situación kármica que pueda estar veniendo de vidas pasadas. Y esta mujer te tiene obviamente un odio tremendo, puesto que en algún momento siento que puede haber querido estar con tu pareja. Siento que ha pretendido separarte, pero me dicen que también puede haberle trabajado también a tu personita especial. Ahora, la relación entre tu persona especial puede estar pasando por muchos problemas. No te veo separada necesariamente de tu persona, pero siento que se puede haber creado una gran distancia debido a esta tercera persona. Es alguien que está trabajando con brujerías, es alguien que está luchando por separarte de tu persona. Es lo que me están mostrando. Pero me muestra, corazón, tienes la carta de la diosa de los cielos ancestrales. Entonces, aquí me están mostrando como que tú eres una persona que pudiera tener algún tipo de protección, pero también me están mostrando como que tú estuvieras marcada por una energía muy elevada. Es como que tú hubieras nacido ya con esa marca de los dioses, como que tú, o tus ancestros, porque tienes la carta también de los ancestros, heredarás una, me dicen, como una línea de trabajadores de luz, ¿no? Entonces, yo siento que hay una energía poderosa que te ha venido protegiendo durante mucho tiempo de los ataques de esta mujer. Esta mujer te odia, te odia muchísimo. Ha intentado separarte de tu marido o de tu mujer. Recuerden, aquí las energías no tienen de géneros. Pero es una energía femenina quien ha intentado separarte de tu persona, ¿ok? En este momento puede haberte generado muchísimos problemas. Tú tienes la carta de la diosa, la reina lunar. En este momento, tal como te dije, tú tienes carta de sacerdotisa, energía psíquica muy fuerte, pero carta también de tus ancestros. Tú vienes de una línea generacional de sacerdotes, me dicen. Los sacerdotes que vienen, uy, son muy elevados, ¿ah? Aquí, mira, yo sé que hay muchas personas que tal vez no comparten, no creen, tal vez. Yo trabajo registros akashicos, trabajo mucho en las vidas pasadas. Sé que hay gente que tal vez no creen en esto, a veces piensan que esto es fantasía o mentira. Para aquellos que sí lo crean, porque yo trabajo mucho en las vidas pasadas, hay una herencia ancestral de sanadores, trabajadores de luz. Gente que viene desde la época atlante, me dicen. Yo no sé exactamente para quién va, pero si esto va para ti, déjamelo en los comentarios. Hay alguien que te ha venido trabajando durante mucho tiempo. Esta mujer te odia, quiere destruirte. Vamos a seguir con las cartas. Vamos a ver qué tiene que ver tu persona aquí. Siento que tu relación puede estar pasando por momentos muy difíciles. Siento que te han querido destruir la vida, corazón. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, muéstrame por favor en este momento. La persona especial de mi consultante, están atravesando por una situación muy difícil, me dicen en este momento. O estás atravesando por un proceso de divorcio, de separación. Pero esta persona me dice que se resiste a darte el divorcio. Veo que hay una lucha muy interior, corazón, pero tú sabes en el fondo que tu persona te sigue amando, te ama. Pero tú no entiendes por qué motivo siempre están los conflictos y las peleas constantes. Pues esa es energía, corazón. Alguien quiere salirse con la suya, pero yo siento que la vida le va a jugar una mala pasada a esta tercera persona. Porque me muestran que es alguien que está desatando en este momento la furia de espíritus, la furia de entidades de bajo astral. Y eso le pueden dar alcance. Yo siento que esta mujer es como un demonio andante, es como una persona que busca lo malo. Esta mujer busca o vive leyendo libros de magia. Pero no es una mujer bruja en sí, es como una mujer empírica que vive leyendo cosas de oscuridad y ha venido atacándote mucho tiempo para provocar disturbios en tu vida, caos, para cerrarte o bloquearte caminos en tu trabajo. Siento que puedes haber tenido trabas en el área laboral. Viene provocándote muchísimos estragos en tu vida. Si tú eres alguien que tiene hijos, de repente tus niños tienen dificultades, a veces se enferman o tus perritos se enferman. Si estamos hablando de que tú tienes una vida matrimonial. Tal vez tú me digas, no Sarita, yo solamente soy como la novia, pero he venido trayendo problemas. Mi mamá se enfermó, mi perrito se enfermó, mi gatito se enfermó. No se debe a esta mala persona, pero como te vuelvo a repetir, no siento que sea así una bruja. Yo siento como que es alguien que vive todo el tiempo buscando hechizos en TikTok o es una mujer que viene leyendo libros, tratando supuestamente de culturizarse un poco con el sistema de la magia, pero no es como la magia como esta mujer piensa. Porque no sabe, ni siquiera tiene la mínima idea de que para trabajar aún con las entidades que trabaja esta mujer debería protegerse, pero no lo está haciendo. Algo la va a alcanzar, me dice, y eso es muy peligroso. Conforme te ha deseado el mal, así es lo mismo, es más, pero siento que no se le devuelve en la misma medida. No sé por qué me dicen que se le va a devolver siete veces siete, no sé por qué, pero en fin. Vamos a seguir entonces con las cartas, vamos a seguir barajando. Vamos a seguir barajando y preguntar a los guías y maestros aquí acerca de tu pareja. Vamos a preguntar por tu pareja. Bueno, les pido disculpas porque estoy enfermita. Como les dije, así estoy grabando, hace mucho calor, pero estoy totalmente mal en la garganta, así que les pido disculpas, ¿ok? Porque, mira, desde que tú estás con tu pareja, hay una situación bastante compleja porque tu pareja está muy enamorada de ti, pero han venido ambos con un aprendizaje de vida. Tal vez esto se trate de una conexión de vidas pasadas, por supuesto que sí, porque veo mucha energía mística aquí entre ustedes dos. Entonces, las conexiones de llamas gemelas son conexiones muy complicadas, siempre lo he dicho, y son más que todo para evolución del alma. Y si usted no cree, quien esté mirando este interactivo, pues pase, puede dejar de ver esto, pero siempre yo tengo que dar una explicación a lo que mis seres de luz, a lo que mis guías me muestran aquí. Aquí hay una evolución del alma. Aquí hay una situación que has tenido que vivir por causa de una tercera persona que ha venido a hacerte la vida complicada. Ha pasado muchas situaciones, porque yo siento que ustedes o bien pueden tratarse de una pareja, ya casada, una familia, un vínculo, o bien de que esta persona se siente muy vinculada a ti por una energía muy fuerte a nivel psíquico. Que esta persona, si en algún momento ha peleado contigo y se ha alejado de ti, esta persona en todo momento vive como obsesionada y muchas veces ha pensado de que se trata solamente de un apego. En realidad es algo que va más allá de lo que tanto tú como esta persona puedan creer o puedan pensar, porque aquí ha habido un pacto de almas. Puede ser alma gemela también, por supuesto que sí. Y siento que toda la situación que ustedes han tenido que vivir ha sido para un aprendizaje. En algún momento ustedes se separaron o se soltaron. Sí ha habido esa energía de soltarse, por supuesto que sí. Me dicen que en algún momento tanto tú como tu persona han sentido que los dos se iban al abismo. Es como que en algún momento ustedes estando en pareja, estando juntos, les han venido adversidades. O sea, cada vez que ustedes volvían, es como que ustedes han tenido procesos de repente de mucha inercia o procesos de repente los cuales ustedes se han separado. Pero cuando ustedes vuelven a estar juntos, de repente empieza todo tipo de problemas. Yo siento que tú te enfermas, pero también tu persona se enferma o tu persona le pasa algo y algo similar sucede contigo. Entonces yo siento que la situación kármica que han venido viviendo ustedes viene de parte de una tercera persona que nos ha estado trabajando de una manera muy oscura, pero también a la vez muy empírica, me dicen. Yo les tengo que decir lo que me dicen. Y es que me dicen empírica, ¿por qué? Porque esa persona de por sí es una persona con mucha malicia, mucha maldad en el corazón, pero no es una bruja en sí. Ha hecho todo tipo de males para provocar caos entre ustedes. Yo siento que tanto tú como tu persona se han venido enfermando juntos. O sea, se enferma uno, se enferma el otro, situaciones negativas, pasa una cosa, pasa la otra. Porque lo que han querido es provocar una... Es como que algo ya estuviese preparado para ustedes y es como que hubiesen empezado a desarmar todo lo que algo se ha estado armando. Es como algo que ustedes ya han venido en el universo creando, creando para estar juntos, tanto con decretos, tanto con la intención. Pero de repente viene una energía, una nube negra muy densa, una energía totalmente oscura, como de muerte. Y sucede que ustedes empiezan a enfermarse de una manera que no lo pueden entender, pero ¿qué nos está pasando? Entonces, siempre hay un motivo para hacerlo separado. Y cuando ustedes están separados, de repente tú te recuperas y dices, qué extraño, ¿por qué? ¿por qué me pasa esto? Y esto viene pasando desde hace mucho tiempo porque tu persona está muy enamorada de ti, tanto tú como tu persona. Pero siempre hay un estancamiento. Me dice que tú sabes quién es esta persona, tanto como tu persona especial también, porque pudiera estar tratándose de un miembro de la familia con sanguíneo, pero siento que para otro se trata de alguien que siempre ha tenido la intención de estar con tu pareja. Y puede ser que haya formado parte de tu persona especial en algún momento, pero tu persona especial, cuando te conoció a ti, le dijo adiós, porque tú eres la persona que ama. Y eso esta persona no se lo perdona. Y siempre ha tratado de hostilizarte, hostigarte, destruirte, enfermarte, hacer cualquier cosa para que esta persona se aleje de ti. Pero lo único que ha hecho es que ustedes cada día se aferren más a pesar de todas las circunstancias negativas que han tenido que vivir. Y es como que esta persona, tanto tú como tu persona especial, han llegado a darse cuenta que esto es verdad y que está sucediendo algo totalmente fuera. Es como algo que no es normal, algo fuera de lo normal. Entonces, tanto tu persona como tú, es cuanto más ustedes deciden, no vamos a dejarle a esta tercera persona el gusto de separarnos, porque nosotros nos queremos, nos amamos. Y vamos a ver la manera de poder buscar nuestra limpieza, sanación, liberación. Yo siento como que tú puedes estar ayudándote con un maestro de Reiki o puedes estar buscando una energía elevada. Pero yo siento que de por sí ya tú tienes esa energía sanadora y sea como si fuere, has repelido cada uno de los ataques de esta persona. Pero vamos a las cartas del tarot. Ha ocasionado estragos, me dicen ustedes, pero vamos a seguir viendo, ¿ok? Vamos a ver qué más nos quieren decir. Disculpen que estoy totalmente mal, pero ahí estoy. Vamos a seguir. Maestros Ascendidos, seres de los ángeles, arcángeles, muéstrame por favor en este momento la energía de la persona especial, el consultante. Muéstrame por favor la energía de la personita especial, lo que siente, lo que piensa, hacia dónde van, a pesar de las circunstancias tan oscuras y tan negativas que han tenido que vivir. Y sí han tenido que vivir situaciones muy negativas. Me dicen que en algún momento a tu persona también se les cerró los caminos. Aquí hay dos personas, me dicen que los dos se enfermaron. Pero a pesar de que los han querido separar, ustedes vuelven a estar juntos. Vuelven a estar juntos porque ustedes se aman. A pesar de, mira cuánta brujería, mira cuánta maldad les ha metido esta tercera persona. Vamos a ver qué es lo que quiere esta tercera persona. Por qué tanto les hacen tan difícil la existencia. Que me dicen que es una energía muy kármica. Es como un demonio viviente esta persona. Siempre he estado enamorada de tu persona especial, me dicen. Pero tu persona especial, a pesar de que ha pasado el tiempo, no quiere. No quiere porque tu persona te ama a ti. Tu persona contigo quiere esa convivencia o posiblemente ustedes ya estén conviviendo. Hasta pueden tener hijos, me dicen, ¿no? Siento que no es para todos. Pero a pesar del amor y los sentimientos, siempre han estado en peleas constantes. Siempre han estado. Porque aquí hay brujería, corazón. Porque tu persona especial, tanto como a ti, les han hecho brujería. Los han querido separar. Pero a pesar de todo, no han logrado hacer esto. Porque siento que tú tienes una, hay una energía especial que te viene desde tus ancestros. Una línea generacional que no permite definitivamente que los ataques se cumplan o se hagan realidad. Ustedes vuelven a estar juntos, vuelven, pero han tenido que, y mira, te regresa. Regresa tu persona y es como que ya se hubiese graduado de algo porque en la misión de vida o en la misión del alma, ustedes tenían que evolucionar, ustedes tenían que crecer. Y yo siento que toda esta situación va a rendir sus frutos porque es como que ustedes estaban ya predestinados a esta unión, a estar juntos. A pesar de que esta tercera persona les ha provocado enfermedades, ha provocado todo, pero me dicen que esta tercera persona viene como una energía muy fuerte, muy agresiva. Esto me están diciendo que lo que han querido hacer esta tercera persona es como algo que ahora viene como un efecto boomerang a atacarle. Es que esta mujer, porque me muestro que es una mujer que ha vivido con mucha cólera, rabia, envidia contra ti. Es como que tú tienes una luz muy poderosa tanto con tu persona especial. Es como que tú enfureces a sus demonios de esta mujer. Es como que tú la, la, es como que se enciende de ira. Ahora, porque, ¿cómo te puedo explicar? Porque yo siento que esa persona está rodeada de demonios y siento que en este momento esas energías están bajas, la están rodeando, que la están, literalmente la están hiriendo porque no ha podido contigo. Tu luz es muy fuerte, me dicen. Tú vienes de una corriente, vienes de una herencia ancestral de sanadores. Entonces, contigo no puede, ni va a poder, ni con tu persona especial porque tiene una conexión de vidas pasadas contigo. Esta persona, quien tiene un karma terrible, esto es lo que le viene. Porque siento que le están metiendo dagas, literalmente su corazón. Es una persona muy feliz y con mucho sufrimiento, pero me dicen. Yo veo como entidades que vienen y la atacan, y la van a atacar. Porque esta persona abrió portales, hizo cosas muy malas sin medir consecuencias y sin darse cuenta, me dice, de que estaba chocando con personas que al día de hoy, con este despertar, con esta evolución del alma, vienen a ser energías muy poderosas, tanto tú como tu persona. Y juntos, siento que es como una energía demasiado poderosa, que ciega, literalmente, a esas energías bajas que la rodean a esta tercera persona, a esta mujer. Y la van a atacar, porque no ha podido contigo. Yo siento que son entidades hambrientas, porque esta mujer no se dio cuenta que al trabajar estas energías necesitaban alimento, me dice. Yo solamente estoy canalizando y me está mostrando que es como que necesitaban alimento. Y dado que no han servido, tanto tú y tu persona de alimento, se vienen a reclamarle a ella. Le vienen a reclamar a esta mujer todo lo malo que ha hecho, todo lo que, todo la, la, siento como que esta mujer hubiese querido robarles a ustedes la energía, tanto a ti y a tu persona para dárselo a estos demonios o a estas entidades bajas, pero le vienen a reclamar a ella. Porque tu luz, tu luz ha cegado a estas, a estas entidades. Y ahora se la vienen a comer con zapato y todo, porque esto es lo que le espera. Esto es lo que le espera a esta mujer que hizo todo este daño. Se le regresa, se le regresa, mira, no ha podido escapar de esto. ¿Por qué? Porque no ha sabido protegerse, porque ha sido una persona empírica, una persona que no estaba preparada para meterse con energías tan oscuras, pero lo hizo porque pensaba que de esa manera iba a lograr desestabilizar la relación o la conexión que tú tienes con tu persona. Se equivocó, lamentablemente se equivocó. Porque todo lo que le viene a esta mujer que hizo magia negra, que hizo brujería, que quiso jugar a la bruja, ahora le vienen a reclamar, le vienen a reclamar corazón. Porque es como un pago que prometió esta mujer, pero lamentablemente no le resultó como pensaba. Quería a tu persona especial, quería a tu emperador, quería a tu alma, a tu llama gemela, pero como no pudo con ustedes dos, ahora a esta mujer le viene la torre, a esta mujer le vienen a reclamar su vida. Ofreció tu vida en sacrificio, te ofreció, me dicen que constantemente fuiste ser blanco de esta mujer, pero ahora le vienen a reclamar, dice, hey, es hora de pagar, es hora de pagar, y ahora lo que viene para esta mujer es que le reclaman, pero le reclaman su vida, me dicen. Esto viene pronto, le vienen a reclamar la justicia. La justicia, el karma, siento una energía de causa y efecto conocido como karma. Siento que el efecto como un boomerang que da la vuelta a favor tuyo, porque a esta mujer se le regresa toda la maldad que hizo para separarte de tu persona. Te cerró los caminos, te hizo todo el daño que pudo, quiso verte en la ruina, quiso verte sin nada, pero ahora, incluso quiso tu pareja, pero ahora se queda esta persona sin nada. Porque me dicen que viene un ciclo kármico a cerrarse aquí y es la hora de pagar. Lo que te hizo esta persona, no va a poder evitar la torre, no va a poderla evitar, porque le están reclamando, me dicen. Mientras que tu corazón vienes por destino, o estás por destino en una conexión energética muy elevada, posiblemente de llama gemela, quien vienes de una familia de sanadores, quien vienes de una familia que han venido a ser seres de luz, esta persona, esta tercera persona, lamentablemente, se despide de este mundo, me dicen. Porque mientras que tú brillas, corazón, la justicia divina del cielo le dice, tú tienes que pagar lo que hiciste. Porque estas entidades bajas, me dicen, le vienen a reclamar, le vienen a reclamar. Y esto es muy delicado, muy delicado. Cuando sale el juicio final, es el momento de la justicia. Y a esta mujer le vienen a reclamar. Hay entidades muy oscuras que no están de acuerdo. Dicen, no, yo quiero tu vida. Es lo que le dice, la muerte. Lo único que le viene a esta mujer, quien hizo tanto daño, quien tanto daño te tuvo a ti, haciéndote todo tipo de trabajos para destruirte, le viene su propia destrucción. Cae víctima de su propia destrucción. Por cuanto te hizo todo tipo de daño, ahora es ella quien va a pagar todo el mal que te hizo, me dicen. Todo el mal que te hizo. Tú has sido protegida, me dicen. Ha sido protegida tu persona especial. De alguna manera ustedes han sido, como dicen, como una luz maravillosa. Yo veo como una luz interior. Pero eres tú la persona que viene trayendo una raíz ancestral de sanación. Y aquí está la carta de la sanación. Y tú has sido de alguna manera tu energía quien ha protegido a tu llama gemela, a tu alma gemela. Porque hay una misión de vida para ustedes. Esa misión es de sanar. Esa misión es de dar vida, de elevar la energía. Y tú tienes una conexión que es por destino, me dicen. Mientras que esta persona, lamentablemente, me dice que la justicia viene a reclamarle. Esta persona se va muy pronto, se va. La han venido a reclamar, me dicen. Y me dicen que sus energías, es como que esos hechizos que te mandó, esas energías bajas que te mandó, no pueden soportar tu luz. Y tu trabajo álmico es con tu pareja. Y a ti quisieron quitarte la pareja. No han podido, corazón. No han podido con tu luz, no han podido. Pero lo que le viene a esta tercera persona, porque lo tuyo es una conexión de vidas pasadas. A esta persona le viene mucha tristeza y dolor. Vienen a reclamar, me dicen, su alma, me dicen. Por todos los trabajos que ha hecho. Por toda la maldad que hizo. Mientras que tú tienes protección divina del cielo, me dicen. Es triste lo que viene para esta mujer. Desolación y muerte es lo que viene. La desolación. Porque esta mujer tiene los campos vacíos totalmente. No hay nada que reverdezca. Enfermedad, calamidad, muerte es lo que viene para esta mujer. Que tanto daño te hizo. Uy, Dios mío, qué terrible. Qué terrible. Esta mujer es alguien que vino para separarte de tu pareja. Para alejarte de tu pareja. Vino como el maestro en tu vida. Pero vino para dejarte una enseñanza. Una enseñanza muy fuerte. Porque me dice que ha sido muchos ataques lo que tú has recibido. Me muestran aquí, corazón, de que tú, tú estabas destinada a tu persona. Tu persona realmente te ama. Y aunque hagan o hayan hecho lo que hayan hecho, no los han podido separar. Muchas veces hubieron problemas, peleas. Pero esta energía del bajo astral viene a reclamar la muerte de la persona que hizo daño. Porque no pudo contigo. Tú permaneces por justicia divina con tu persona. Porque hay una misión de vida. Pero esta mujer que hizo todo este daño, lo único que le espera es la muerte. Le vienen a reclamar lo que hizo. El mal que hizo esta mujer. Se la vienen a reclamar. Mira cómo está ahora. Mira. Mira cómo está ahora. Está enferma. Está enferma. Eso querían para ti. Y para tu persona. Yo siento que alguien dijo, si tú no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Prefiero que se mueran. Pero mira. Aquí estás con tu persona. Protegida por la energía divina del cielo. Protegida. Porque tú tienes una misión de vida con tu persona. Protegida. Con la carta de la estrella. Pero mira esta mujer. Le está reclamando. ¿Qué le reclama la energía? ¿Qué le reclama el diablo? No. Muerte. Es lo que le viene para esta mujer. Vamos a ver qué más nos quieren decir los oráculos. ¿Ok? Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Durante años te ha trabajado, me dicen. Durante años. Para hacerte tanto daño. Vamos a sacar estas cartas. Y vamos entonces con los oráculos. Vamos a ver. Disculpenme mis amores porque estoy malita. Vamos con los oráculos. Muéstrenme por favor, guías y maestros. A ver, ¿qué más me quieren decir los seres de luz aquí? Tú tienes, tú vienes de una familia de sanadores. Hay una luz, me dice. Esta luz que tú tienes, esta luz interior. Siga a las energías del bajo astral. Esos demonios, esas energías que mandó esta mujer que te dije. No pueden con tu luz. Tienes una luz muy poderosa. Tienes un corazón maravilloso, me dice. Y si pensó que te iban a, te iban sobre todo a destruir a ti, se equivocó. Brías más que nunca, me dice. Más que nunca. Vamos a las iniciales de tu persona especial. Si tú estabas separada de tu persona, aunque me muestran que los dos han permanecido juntos. Y cada vez que tú y tu persona regresan, vuelven, es como que ustedes se hubiesen enfermado. Todo les hubiese salido mal. Pero me muestran. Y si en algún momento tú estás separada de tu persona, ustedes vuelven a unirse. Porque hay un destino, me dice. Los dos es necesario que estén juntos. Si tu persona se apartó de ti, tu persona regresa, me dice. Muéstrame guías y maestros iniciales de la persona especial de mi consultante. Tienes la letra K. Tienes la Y. Tienes la letra J. Tienes la X. Tienes la U. La letra P. Se repite la K. La G. La U. La R. Y la letra A. Puede ser el primer nombre, segundo nombre o el apellido de tu persona especial. La persona de tu interés. ¿Ok? Amores míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó esta lectura, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Y agradecerles a todos por sus lindos comentarios. Mis amores, también pedirles a todos aquellos que tienen Facebook, por favor, esta página falsa que ustedes ven aquí. Roban mi propiedad intelectual, se aprovechan del dolor ajeno, le roban a la gente su dinero, haciéndose pasar por mí, usurpando mi identidad. Por favor, les pido, denuncien esa cuenta falsa de Facebook para que de una vez lo eliminen. Corazones míos hacen mucho daño a la gente. Son delincuentes de República Dominicana, se hacen llamar Jacob Tarot, no ese chico de YouTube, le roban también a él su nombre y roban mi propiedad. Por favor, les pido, mis amores, denuncien esa cuenta falsa para que no sigan aprovechándose de las personas, sobre todo del dolor ajeno de muchas personas que están sufriendo con trabajo de brujería. Por favor, ellos ofrecen cualquier cosa con tal de sacar el dinero a la gente. Por favor, mis amores, les pido a todos lo que se quieran unir a denunciar esa cuenta falsa. Los quiero mucho, mis amores. Hasta la próxima. Bye, bye.